¡Presi! ¡Presi! ¿Qué pasa? No declaras. No pasa nada. No pasa nada. Quien calla, otorga. No pasa nada. Aquí la gente más vale que calle que hable. A ver, ¿qué pasa con el fango? ¿Qué pasa con el fango? Si uno no se defiende, da libertad de pensamiento a todo el mundo, ¿no? Por lo menos. No sé. Yo no he hecho nada. Me porto bien. Estoy aquí haciendo mi trabajo y nada más. ¡Ah! Buenos días. Ahí tenéis para picar. Cervecita, Coca-Cola, agüita, lo que queráis. Servíos. Usted, juez peinado. Oiga, sírvase lo que quiera. Estamos aquí para pasar un ratito que vengo cansado de París. No me moleste mucho. Me voy a tomar cuatro o cinco días. Ya le escribo una cartita. Que pasen buen día. ¿Qué va a pasar ahora? Pues nada, habrá que visitar a nuestro amigo Aitor a ver qué nos cuenta. Dije ayer que os iba a informar de lo que fuera ocurriendo. Nos han denegado la entrada. He intentado entrar y no he podido. Entiendo que es un error del juez peinado que desde aquí no le quitamos valor en absoluto a lo que ha hecho. Pero entiendo que el hecho de no permitir a las acusaciones populares el ir al interrogatorio es un error que puede derivar, como hemos recurrido, en la nulidad de las actuaciones y en la repetición de la declaración de Pedro Sánchez porque obviamente se está vulnerando nuestro derecho de defensa. Y vuelvo a insistir que esto no es una cuestión de Vox contra el gobierno. Esto somos asociaciones particulares de ciudadanos que estamos luchando contra la corrupción política y que lo que queremos es que se acabe con esta corrupción política que hay ahora mismo. Y vuelvo a insistir, aquí parece que todo es normal que se dé una catedral y un máster a una persona citándola a la Moncloa por ser la esposa del presidente o que la de la Universidad Complutense de Madrid haya denunciado a la propia mujer del presidente para que se investigue ante el juez por una presunta apropiación indebida del software que se pagó con dinero público de la universidad. Entonces, bueno, pues esto son cosas que no son cuestiones de Vox, son cuestiones que entendemos que son presuntos delitos que hay que investigar y creo que necesita el procedimiento nuestra comparecencia. Aquí estoy con mis compañeros de la acusación popular y que os van a decir también unas palabras. Este es Carlos Perales de Preco Jurídicos que viene por manos limpias y aquí está Luis que viene por Justicia Europa y ahora os van a comentar también lo que les parece. A ver, Carlos. Buenas, pues nada, en la línea de lo que comentas consideramos que es un grave error por parte del juez Peinado que hoy no nos haya dejado entrar a la declaración de Pedro Sánchez puesto que hay un auto anterior en el que sí que consideraba que era oportuno que estuviéramos aunque fuera la acusación unificada. Es por ello que entendemos que aparte, ya no solo de las preguntas que las hemos preparado entre todas las acusaciones, sino también el hecho de que lo que puede surgir durante el interrogatorio y de lo que se le pregunte a Pedro Sánchez, que lo más normal del mundo sería que estuviéramos todos los compañeros presentes por si hay que hacer algún tipo de aclaración a las preguntas ya propuestas. Y aquí Luis María Pardo de Justicia Europa que también es acusación popular. Bueno, pues saludos a... Sí, bueno, saludos a todos los seguidores del canal de Aitor. Como os ha relatado, pues teníamos que haber estado aquí adentro, en los palacios del poder, en las cloacas del sistema, pero resulta que no nos han permitido entrar. A ver, una observación. A mí me parece que Aitor está enfadado, ¿eh? Y es para estarlo. Se le nota bastante serio y bastante cabreado. Porque nuestra presencia, al parecer, hoy era innecesaria, pero no lo ha sido durante todas las testificales, interrogatorios, declaraciones de investigados que hemos asistido regularmente cada una de las acusaciones en ejercicio de esa acusación que estamos formulando de manera ahora unificada, pero que al parecer quieren que seamos una comparsa, que nos traten como si fuésemos, pues bueno, estos están hoy y mañana no, y hemos recurrido porque pensamos y consideramos que es nulo de pleno derecho lo que se ha hecho con nosotros, que debía estar ahí adentro la sociedad civil, porque la sociedad civil somos nosotros. Es el movimiento de Aitor por la regeneración política de España, el Justicia de Europa, acte de oír, manos limpias, que estamos a las antípodas de muchos pensamientos políticos y de muchas actuaciones, pero estamos unidos por defender la tutela a la justicia efectiva, las libertades públicas y estar en contra de la corrupción y por eso luchamos, luchamos contra la corrupción y lo que no se puede permitir es que la sociedad civil que debía estar ahí adentro no esté. Vamos a recurrir, lo vamos a llevar a la audiencia provincial, se va a repetir esta comparecencia y entraremos los ciudadanos a preguntarle al ciudadano Sánchez qué sabía de los negocios de su mujer y qué ha podido saber él también de sus propios. Muchas gracias Aitor. Nada, a ti. Francisco, Javier Pérez Roldán de Aitor, bueno, lo mismo. Están todos, ¿eh? Están todos allí en la puerta sin poder entrar. Felicitar a todos los espectadores del programa de Héctor y bueno, por no incidir en lo mismo que ya han hablado mis compañeros, bueno, pues hay algo bueno en el que no nos hayan dejado entrar y es lo siguiente, yo no me he traído las botas de agua ni al chubasquero para defenderme del fango que hay ahí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pues eso que sacamos, ¿no? Que no tenemos que descender ese fango, pero por lo demás desde el punto de vista de nuestros representadas, en este caso hazte oír, pues el hecho de no poder ejercer la acusación en debida forma pudiendo pasar repreguntas a quien lleva la defensa unificada, pues entendemos que afecta a nuestros derechos fundamentales, a nuestros derechos básicos. Y también quiero recordar una cosa, vamos a ver, que el fiscal aquí está actuando de defensa, es decir, que si este procedimiento se está llevando adelante es por una serie de españoles que tienen el coraje todavía de intentar que se haga justicia y de defender la verdad, porque al final lo que separa a una sociedad esclava, como está pasando Venezuela, de una sociedad libre, es que en las sociedades libres los ciudadanos se defienden y se defienden eficazmente. Por eso llamo, pues apelo a todos los oyentes para que activamente pues apoyen, bueno, hay todo en este caso que es su canal o al resto de asociaciones que estamos aquí presentes porque necesitamos la ayuda ya no solamente económica sino de recursos humanos, de apoyo moral, porque es muy duro estar luchando pues contra todo un sistema, porque al fin y al cabo es lo que está pasando aquí, que es la lucha de unos cuantos ciudadanos empeñados en ser libres contra un sistema que es totalitario y que cada vez avanza más hacia el totalitarismo más absoluto. Pues nada más, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, si queréis ver el vídeo completo id a un abogado contra la demagogia que es el canal de Aitor y esa sola y os lo veis enteritos, os suscribís y le metéis, bueno, no se puede meter like, ¿no? Bueno, como sea, le dejáis un comentario para que se posicione y vamos a ver, aquí tenemos el canal de Vito Quiles en Telegram, ¿vale? 103.601 suscriptores y ha compartido a las 12 y 5, o sea, hace escasos 15 minutos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decide no declarar y guardar silencio ante el juez peinado, pese a que prometió por escrito colaborar con la justicia. Está lleno de fango y si nos adentramos aquí, pues seguramente nos lleve a su publicación. A ver, y aquí habrá comentarios de todo tipo. Me parece correcto, dice Marius Schober, ponerse del lado de tu mujer pero luego tener las pelotas de dimitir como presidente. Todo lo demás es de cobardes. Uh, ciudadano da pie, es un cobarde. Otro, es un cobarde, colabora con la justicia pero no mucho. Es de todo un clásico, es todo un clásico hacer todo lo contrario a lo que se dice. Muy bien, era previsible que elegiría esa opción. ¿Por qué será? ¿Por qué el resto de españoles hemos de hacer caso a la justicia entonces? Esta es una pregunta, eso también me lo pregunto yo. ¿Por qué el resto? Si el presidente de España que representa a todos los españoles hace lo que le da la gana y no declara, ¿por qué el resto de españoles sí que tenemos que hacerlo? Ah, hacer como hacen no es pecado, ¿no? That's very disappointing. I expected more from him. ¿Vale? Asombroso. Ja, ja, ja. Además, bueno, cada uno que lo ofrece como quiera. ¿Quién calla? Eso es lo que he dicho yo al principio. Liberio.es dice, ¿Quién calla? España está a tiempo de detener una dictadura. Miren el espejo de mi Venezuela. Háganlo ya. No descansen hasta volver a ser libres. Ya lo sabíamos. Sin hasta cobardes. El juez buscará la verdad por otro lado. Si lo dejan. En otros países estos escándalos terminan en elecciones. En España se ha vuelto el pan de cada día. Eso es verdad. Esto ya es el pan de cada día. Tengo un vídeo preparándose. Va a ser un vídeo no muy gore pero va a ser un vídeo muy representativo. Estilo de cine. Con algunos personajes que todos conocéis muy bien. Tanto de un bando como de otro bando de esta situación de este problema político. Así que suscríbete en el canal y activa todas las notificaciones con la campanita porque te va a gustar. Lo dejamos hasta aquí a ver qué es lo próximo que sucede. Yo supongo que es como Aitor dice y el resto de abogados de la representación civil que evidentemente se va a repetir. ¿Vale? pues eso la declaración con el juez peinado allí en la Mocloa y va a volver a pasar lo mismo que no va a volver a declarar. No sé para qué va a servir todo esto pero bien chicos dejad vuestra opinión aquí en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!